Nosotros tenemos que buscar, yo creo que todos, proyectos que crezcan. Hay dos posibilidades. O proyectos que nazcan, o proyectos que estén ahí, que tengan una posibilidad de crecimiento, growth, sino que tengan una posibilidad de crecimiento, de escalar. Yo llevo dando una charla de... ¿Cómo eran las charlas? En el 2021 daba una charla que se llamaba Emprender en e-commerce, porque yo veía que hay mucho emprendimiento. Este año, en el 2022, se llama Escalar en e-commerce, hoy así como paso de 150.000 a 1.000.000 de euros, y al año que viene se llama E-commerce B2B. Entonces, ¿ahora mismo dónde estamos? Necesitamos buscar proyectos que puedan escalar. Y posiblemente en LATAM, y ahí quizás vosotros también tenéis mucha visibilidad, hay mogollón de proyectos que sí, que sigue habiendo un problema del tema de bancarización, que no pueden pagar, pero lo están resolviendo también a velocidades tremendas, porque empiezan a aparecer partners, empieza a haber talento, no tiene nada que ver. Para mí, por ejemplo, uno de los países más avanzados es Argentina. A mí Argentina flipas con el nivel de... De hecho, hay mucho argentino que está acabando en España y compiten. ¡Gracias!